Quisiera también para el próximo año que sea un funcionario, tener también en el pueblo Cajamarquía. Como también gozamos de las cientos meneros, también hay que responder nosotros también, como ciudadanos. Porque nosotros no vamos a tener año en año de Lima nomás a trabajar acá o a hacer la fiesta. También no seamos tan migrantes en Cajamarquía. Cuando vienen de Lima, dicen aquí vienen, y cosas quieren de esa gente. Cuando pasan la crema vienen acá. No, alcalde, es de hombres. Si buscas, pero hace su costumbre. ¡Gracias! 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 ¡Manda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!